La Asociación de Servicios Turísticos, ACETUR, de Bucón, reiteró que la crisis económica que provocó el coronavirus en este sector productivo los tiene inmersos en una situación crítica porque no tienen ingresos y deben seguir pagando patentes, permisos y contribuciones. La presidenta de ACETUR, Jessica Fernández, indicó que al ministro de Economía, Lucas Palacios, cuando visitó la zona lacustre, le dijeron que la ayuda que ofrece el gobierno es solo deuda y que, pese a esa aclaración, hasta ahora, precisó, no hay ningún pronunciamiento de las autoridades sobre un aporte real para el sector turístico de la región. Lo que hoy día está más vigente son los famosos créditos Fogape, pero que en realidad para nosotros no son ninguna ayuda porque hoy día tenemos la tasa de contribuciones más alta del país, entonces significaría estar pidiendo plata para pagarle al Estado. Lo que encuentro que de verdad es una situación que no sé si el gobierno la habrá calculado bien, yo creo que no la ha calculado porque no llega con recursos o con ayuda real, por lo menos a nuestro sector que está sumamente golpeado. La dirigente gremial señaló que ellos, el turismo formal, no está funcionando y agregó que se están preparando para cuando se pueda volver a recibir turistas, pero lamentó que los que trabajan informalmente lo sigan haciendo y sobre ellos no exista fiscalización. El desempleo comunal es total porque aquí Pucón, a diferencia de otras localidades, Pucón su industria es una sola y es el turismo. El 98% de la economía local se mueve en torno al turismo, entonces si ese mismo porcentaje hoy día no está funcionando, entonces claramente que la tasa de desempleabilidad es prácticamente total. Hay ciertamente empresarios que en forma muy loable están haciendo uso de sus recursos y sus ahorros para mantener fuentes de empleo. La representante de la Asociación de Servicios Turísticos de Pucón indicó que una ayuda real pasa por alivianar la carga de pagos de los permisos, patentes y contribuciones de este sector productivo. Mientras no se normalice nuevamente la actividad comercial y vuelvan a generar ingresos.